Este año es un año, por decirlo, de esa forma de transición, donde estamos en un proyecto con el día para hacer lo que es la obra nueva para el 2020, entonces estamos exclusivamente en eso para este curso lectivo 2019. Así lo confirmó el director de la Escuela de Pavones, Alexander Delgado, quien afirma que este año se trabaja de la mano con la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública para que en un año se inicie con el proyecto. La actual escuela se encuentra muy deteriorada. Como ustedes pueden ver, el Centro Educativo ya es una institución con bastantes años, desde 1948, y actualmente no reúne las condiciones mínimas para que la población estudiantil esté. Entonces empezó el proyecto hace varios años y la meta es para el 2020, tal vez a finales del 2020, iniciar con el proyecto, que es una construcción totalmente nueva. Será una estructura de dos plantas que será construida en el mismo terreno, con una inversión de alrededor de 12 millones de dólares. Contempla aulas de grado, oficinas, aulas de artes plásticas, de educación especial, de gimnasio, laboratorio cómputo, una biblioteca, comedor, rampas de acceso, sala de profesores, sala de espera, más o menos por ahí, por ahí abarca. ¿Te llama la atención que sea de dos pisos? ¿Por qué? ¿Porque el lote es muy pequeño? Actualmente sí, podemos decir que por el lote es pequeño, pero también las obras nuevas están tendiendo de esa forma. Por ejemplo, ahorita en lo que es la escuela La Ceniza, igual va en dos pisos, es la nueva tendencia que se está dando y más aquí, que no tenemos mucho espacio. Y es que este centro educativo cada día trabaja para que los estudiantes tengan mejores condiciones. Al menos este año incursionamos con lo que fue informática educativa, que es una herramienta para los estudiantes y el proyecto igual es año a año ir fortaleciendo y ir aumentando los servicios para los estudiantes. A esta institución asisten 283 estudiantes.